El conflicto entre Israel y Palestina ha empezado a tener las primeras secuelas en nuestra economía. Y esto ha generado, porque ha generado que los CETES hayan empezado a subir muy fuerte. Ahorita los CETES mexicanos, que son los bonos finalmente de nuestro país, rozan ya el 12% de tasa de interés, lo cual es muy alto, incluso más alto de la tasa oficial de interés, que es 11.25%, por lo cual el Banco de México probablemente vaya a aumentar otra vez la tasa de interés para intentar equipararlos. Y la verdad es que este conflicto es que está llevando a que muchos países e inversionistas empiecen a sacar sus dineros de las monedas, como los pesos mexicanos, y la vayan a resguardar en el oro, que es el que ha tenido ahorita una gran popularidad y crecimiento en su valor. Entonces, la verdad es que probablemente no vayan a seguir aumentando las tasas de interés. Y bueno, esto de una u otra manera frenaría la expansión económica en México. Y esto mismo nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Bueno, pues en estos momentos la Reserva Federal acaba de anunciar que no va a seguir subiendo las tasas y que las va a mantener en lo que viene siendo 5.25%. Esto, ¿por qué es tan importante para México? Bueno, porque México, al ser un país que está conectado a las finanzas globales, también es importante saber qué va a pasar con Banxico. Y es que Banxico ha venido sosteniendo ya la subida de tasas de interés. Ya lleva varios meses que no sube las tasas. Esto a pesar de que la Reserva Federal las viene subiendo. Normalmente Banxico suele subir a la par que la Reserva Federal. Si la Reserva Federal sube .25, Banxico termina subiendo .25 y así se la van llevando. Pero ya lleva algunos meses donde Banxico, a pesar de que la Reserva Federal subió .5, no subió Banxico más las tasas. Y ojo, también es algo que se celebra porque al mismo tiempo subir mucho las tasas terminan causando problemas e inestabilidad económicas en la sociedad. Porque termina por romper algo que normalmente viene siendo la demanda, nada más que se dice así para no sonar tan feos, no sonar como que Banxico va a causar una reacción. Aunque en la práctica sí la puede causar si suben demasiado las tasas de interés, al mismo tiempo que le puede hacer de color rosa la vida al gobierno federal. Porque precisamente los CETES empiezan a tener que pagar mayor tasa de interés. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Porque en lo general, aunque Banxico dictamine cuál va a ser la tasa, realmente al mercado no le importa. Y te va a decir, no, pero por qué es que no le importa si Banxico yo vi que lo tiene. No, no importa. Y te voy a explicar el por qué. Normalmente, cuando hablamos de tasas, cuando Banxico te dice que va a poner que la tasa sea del 11.25, ellos no tienen forma de mantener la tasa al 11.25. No hay forma. Lo que hacen es decirle a los bancos, oye, si le prestas entre banco a banco, te voy a cóbrele, intenta que te cobrele esa tasa de interés, el 11.25. Esto es lo que normalmente sucede. Esto es lo que los bancos suelen hacer entre ellos, prestarse dinero a corto plazo a esta tasa. Pero el problema es que existen otros métodos para sacar interés. Como, por ejemplo, lo que viene siendo el gobierno. Si el gobierno, a través de los ETs, ahí es donde entran las tasas. Si el gobierno está viendo que los bancos están cobrando entre ellos al 11.25, pues el gobierno va a empezar a competir contra ellos y va a tener que subir una tasa de interés más alta para poder recibir dinero. Por eso se empieza a conectar toda esta maquinita. Pero todo inicia desde los bancos. Entonces, entendiendo esto, vas a entender por qué el gobierno tiende a subir las tasas. Pero el problema es que si empezamos a ver que las tasas empiezan a subir demasiado, por ejemplo, si empiezan a subirse al 12%, aunque las tasas de Banxico estén al 11.25, de nada importan las tasas de Banxico. Porque los bancos van a decir, ¿sabes qué? Yo no te voy a prestar nada. Estoy poniendo entre BBVA y Banorte y van a decir, yo ya no te presto dinero porque prefiero prestárselo al gobierno porque voy a hacer más dinero. ¿Se entiende el razonamiento desde detrás? Y eso que termina por causar que ahora Banxico diga, ¡ay! Voy a tener que subir las tasas al 12%. Realmente yo no lo controla, lo termina controlando la tasa de los ETs. Así que vamos a ver cómo van las tasas de los ETs porque esto va a ser importante para entender cómo van a obligar estas tasas a que Banxico, pues, manito, póngase a trabajar, van a tener que subir las tasas. Tenemos que los ETs a un año tuvieron su mejor mes desde inicio de marzo. Luego de que se afianza la idea de que Banxico, en línea con la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, mantendrá altas las tasas por un tiempo prolongado. Ahí hay que tener cuidado. Digo, si eres ahorrador, es excelente la noticia para ti. Si eres gastador o consumidor, eso no es las noticias porque de repente no vas a poderte comprar una casa, no te la vas a poder costear. Ahorita las tasas de interés en las casas están bastante caras, las de las hipotecas, un carro, una tarjeta de crédito, te van a cobrar todos más. Además, existe el riesgo de que los energéticos suban de precio ante el conflicto que enfrenta Israel. No lo voy a decir a más, no, es Palestina. Nada más que CNN. Recuerden que CNN es pro gringo. Pero no hay problema, estamos sacando información financiera y para eso eventualmente si tienen buenas notas. Que genera preocupaciones entre analistas por un potencial conflagración en Medio Oriente que involucra otros países como Irán y Estados Unidos o Yemen que ya le declaró la guerra o Siria o bueno, en realidad el miedo es que de repente Medio Oriente se vaya a la guerra. esto si causaría que se dispare el precio del petróleo el precio del petróleo va a empezar a arrastrar los precios de cualquier otra cosa que consumamos y va a tener que obligar a las personas a tener que decidir si quieren prácticamente comprarse pantalones de marca de los más nuevos o bien mejor comprar comida. Entonces esto termina causando un disparo a la inflación pero de los productos que le llaman elásticos o sea los productos que sí o sí vas a tener que consumir independientemente de lo que cuesten como la comida como la medicina y vas a tener que romper y dejar de consumir los productos que no te importan tanto o que no son necesarios para sobrevivir. Entonces sería una estanflación así se le llama pero bueno enfocándonos de nuevo en los CETES los CETES a 1 y 3 meses se desaceleraron a un mes el rendimiento de 11.09 subió desde 11.20 ah perdón se cayó desde 11.26 que lograron la semana pasada a 3 meses los rendimientos bajaron a 11.39 desde 11.43 pero los CETES de medio año subieron a 11.71 y a un año lograron rendimientos del 11.87 ¿por qué son importantes? no ni siquiera me importan tanto los de corto plazo los más importantes van a ser los de largo plazo o mediano plazo más bien ¿por qué? porque estos son los que van a dictaminar a cuánto va a subir la tasa a Banxico le guste o no le guste y estos tasas si nos vamos a ver aquí a CETES directo punto com podemos ver que a un año ya están en 11.87 si siguen subiendo estas tasas y llegan al 12% Banxico no va a tener otra opción más que subir la tasa de interés al 12% y ahorita estamos al 11.25 desde abril no han subido más las tasas desde abril de este año esto les va a tener que obligar a subir y aquí es donde viene el problema porque esto puede terminar causando una recesión económica si esto no termina por parar así que pues Banxico va a tener unas reuniones bastante interesantes donde van a tener que decidir qué hacer subimos o no subimos y si tú eres un ahorrador y tú estás viendo que los CET están subiendo al 12% 12.5 es momento de meter dinero ahí porque precisamente ahorita es cuando mucha gente se podría estar jubilando y no está entendiendo ahorita si metes un millón de pesos a sacar interés ahorita la tasa de interés de 10 años se había visto bueno por aquí lo había visto estaba arriba del 10% si pones un millón de pesos ahí ya tienes 10 mil pesos asegurados prácticamente de manera mensual por 2 millones pues ya son 20 mil pesos 30 así lo puedes seguir haciendo la regla entonces durante los siguientes 10 años perdón no te vuelves a preocupar por pues por tener un ingreso ahí lo puedes poner es una forma fácil de jubilarse de retirarse a edad temprana que por cierto es un tema que yo enseño en mi canal de youtube llamado Bitvenue por si te interesa aprender un poquito más bueno yo los voy a estar esperando si les gustó el video por favor déjenle un like un comentario compartan para que lleguemos a más personas les invito a suscribirse los veo en el siguiente video cuídense mucho bye